La existencia de los hombres de Mayo fue una página de sacrificios y de lucha de triunfos y de cruzadas redentoras para que las futuras generaciones argentinas surgieran a la vida de un reinado de concordia bajo la realidad de una patria libre como el impetuoso torrente de sus ríos la serena paz de sus montañas y el mágico crecer de sus cultivos La revolución de Mayo de 1810 dio expresión real a tales sentimientos halló en el celeste del espacio infinito expresión de libertad en la blancura de sus nubes el diseño de la justicia y la fraternidad y en el alma de los hijos de esta tierra el mandato imperioso de una nueva nacionalidad Música 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 Música